Estamos en Conectados con el amigo Jorge Pesqueira, periodista, movilero de Radio 1. Recién lo tuvimos a Diego Madueri, ahora lo tenemos a su colaborador Jorge, un hombre de las lomitas. Así es, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. El segundo lomitense con el que estoy hoy porque más temprano estuve con Guillermina Ruiz, que también es de Lomitas y que es mi co-equiper en Radio Parque, en la 89.3. Yo tengo programas de 7 a 9 todas las mañanas y bueno, Guillermina es genial, muy compañera, muy laburadora, muy responsable. Así que Jorge, ¿hace cuánto estás acá en Formosa? Vine a estudiar en el 2016, hice una carrera de 3 años, una tecnicatura, en el 2018 me recibí y a partir del 2019 ejerzo el periodismo profesionalmente. Bien, es decir que la tecnicatura es de periodismo. De comunicación social, con orientación en periodismo. Correcto, correcto. Bueno, y ahora estuvimos compartiendo con nuestros televidentes el programa, es decir, el video que hiciste sobre un acto proselitista correspondiente al candidato Ramiro Fernández Patri. Estuvo muy bueno, recién lo pasamos, mostrando, digamos, primero que el candidato no quiso dialogar, ¿no? Algo que es típico de lo que es el trabajo periodístico en Formosa. Si no sos del palo, si no sos, digamos, probadamente adherente a un candidato, difícil que ese candidato te dé prensa, ¿no? Que te permita hacer una pregunta, darte información. Así ocurre, por lo menos en mi programa, ¿no? Con muchos funcionarios. Es muy difícil llamar al funcionario y que el funcionario nos conteste. Contados con los dedos de una mano, puedo llamar a un funcionario del gobierno provincial y que me dé un reportaje. Normalmente los funcionarios no quieren contestar. ¿Por qué? Porque los retan. No porque yo los vaya a tratar mal, porque yo soy un tipo respetuoso y me parece que uno cuando invita a alguien es como cuando invitas a tu casa. Si vos invitas a alguien a tu casa no es para bardearlo ni hacerlo pasar un mal momento, ¿no? Por supuesto. Hay una regla básica de buen trato y hospitalidad. Por lo tanto, si yo le hago una entrevista a alguien, primero lo trato bien, lo respeto, y trato de extraer la mayor información útil posible para mis oyentes, porque para ellos trabajo. Y de pronto estos funcionarios creen que todo es una especie de emboscada, que uno le va a hacer una entrevista para hacerlo quedar mal, y entonces prefieren no dar el reportaje y además parece que le tienen miedo a que alguien los vaya a tirar de la oreja y decirle, ¿cómo hablas con fulano? Vos, poco a poco, si haces más reportajes como este a Ramiro Fernández Patria, va a llegar un momento que van a decir, este no. Y ya en la reunión esa tuviste una situación donde uno decía, no le atiendas a fulano, no le hables a fulano porque ese no es nuestro. Ya es suficiente, con que no seas del palo, ya ahí hay una distancia como que la persona no quiere dar entrevistas. Y lamentablemente, bueno, vemos desde arriba el ejemplo, no hay conferencias de prensa prácticamente. Las únicas conferencias de prensa más o menos abiertas que hubo en una época fue en la época de la pandemia. Pero después al gobernador no le gusta dar conferencias de prensa, y cuando alguien le hace una pregunta, él le cae pesado. Es decir, cuando no es del sistema oficial. Bueno, tu experiencia entonces, desde que te recibiste hasta ahora. Bueno, sí, arranqué haciendo trabajos en realidad de redacción y también me desempeñé como community manager. Ahí empecé a entender un poquito más cómo se movían las redes sociales en cuanto al sector periodístico. Y qué es lo que la gente también necesitaba y quería ver. Esto nace en realidad del video de Fernández Patri, cuando el año pasado había el encierro por la pandemia, teníamos limitaciones a la hora de hacer periodismo en la calle. Entonces, la idea surgió de hacer en un formato que se llama Space en Twitter, donde se puede haber hasta 10 participantes para hablar. Y la idea era con unos amigos hacerle interpelaciones a los candidatos, en ese caso, para conocer más las propuestas que ellos tenían, y sobre todo que haya una comunicación más con un sector joven que participa en las redes sociales, más que los medios tradicionales. Y nosotros, en mi caso, yo era el mismo que me producía y hablaba con los jefes de prensa de cada uno de ellos. Y accedí, por ejemplo, al candidato que ahora es diputado nacional, Fernando Carvajal, la mamá me dijo que sí, lo mismo con Gabriela Neme, también se tuvo a disposición para hablar con nosotros. Y el primero que le había conversado era Fernández Patri, y en ese momento me contestó, me dijo, habla con esta chica que es la encargada. Hablé con ella y siempre era como, primero vamos a conocer qué es lo que vos haces, después te voy a avisar porque estamos ocupados, y así. Era sucesivamente una excusa tras otra. Entonces, hasta eso yo ya había hecho notas con los dos candidatos, me faltaba solamente el candidato del oficialismo, a lo cual he recibido mucho ataque porque, no, vos haces para la oposición, la oposición, le digo, no. Pero no te dejan hacer el reportaje al de ellos. Exactamente, no, no, yo quiero hablar con el oficialismo, pero son ellos los que no quieren hablar conmigo. Entonces dije yo, bueno, si Fernández Patri no quiere hablar conmigo, voy a ir yo hasta donde está él. No atender el teléfono, no se quiere conectar a la entrevista, entonces voy a ir yo. Una versión formoseña de aquel refrán que dice, si Mahoma, ¿cómo es? Si Mahoma no viene de la montaña, yo me voy a la... Si la montaña no va a Mahoma. Claro, Mahoma va a la montaña. Exactamente, entonces el primer video que yo había hecho era preguntándole en la calle, a los que estaban en los puestos, en los stands del frente de todos, si ellos votarían a un candidato que fuera violento. Violencia de género. Tuvía violencia de género, denuncias por violencia de género. No, no, no. Pero, ¿por qué no? No, ¿por qué no? ¿No vas a votar a alguien que tenga... No, absolutamente no. Le digo, bueno, entonces, pero para las elecciones, ¿a quién votás? Al compañero Fernández Patri. Dice así. Ah, mirá vos. Y esa era la explosión, digamos, si no vas a votar a alguien, pero terminás votando a alguien que tiene denuncias por violencia de género. Y ese fue el video, primero que nada, que explotó, tuvo 30.000 vistas, que para lo que es mi cuenta de pocos seguidores, era muchísimo. Entonces me motivó a que vaya a preguntarle a los militantes en el cierre de campaña. Quizás yo dije, bueno, quizás estos militantes que están aquí no tienen mucha idea. Me voy a ir entonces a los que lo siguen a él. Incluso hubo militantes que no lo apoyaban a él. Exactamente. Que no simpatizaban. Claro. Como la señora que apoya a Marcelo Sosa, que decía, no me gusta. Sin embargo, estaba ahí en el cierre de la lista. Inclusive hay un señor que en un momento, cuando yo le pregunto, ¿cuáles son las propuestas de Ramiro Fernández Patri? Dice, pará, pará, pará. Pero no sé si no dijo ninguna. Y en el momento de la edición, dije yo, temo que a esta persona la echen, le corten algo. Entonces editaste y le puse un... Le puse, claro, le puse más o menos un borroso para que no se diferencie mucho. Justamente esa parte es, no presentó ninguna. Es cierto lo que dijo. Entonces trato de no llevarme mal en el invierno principal con los peronistas, porque en realidad lo que hacen a la hora de mostrarse en el público es lo como son realmente. No es que yo voy a atacarlos. Son así. De hecho, cuando arranca el video, se nota que en un momento yo me hago para atrás y es porque Fernández Patri me empuja con el brazo, lo cual no se ve en la cámara. En ese momento, ahí me empuja. En ese momento, ahí es donde yo le choco a aquella persona porque él me empuja. En ese momento yo le preguntaba a él si él creía en el diálogo, si él era una persona que dialogaba porque a mí no me había respondido nunca. Entonces, desde ese momento dije, bueno, si va a tener actitud conmigo, yo voy a tener una actitud con él de interpelarlo frente a frente, cara a cara, para que la gente vea lo que realmente son. Pero lo que ha generado eso es un efecto de discordia y de cierto odio de parte de su seguidora hacia mi persona por hacer esa clase de video. De hecho, en la plaza, cuando se reunieron a apoyar a Cristina Kirchner... ¿A vos te fuiste? Me fui a hacer los videos para Radio 1 y ahí en ese momento me dijo una persona, yo con vos no hablo. Y yo quedé como, bueno, la verdad yo no te conozco vos, no sé por qué me decía así, pero está bien. De última decime, no, gracias, yo con vos no hablo. Es como si tuviese algo personal conmigo y pasa seguido. Ya después de ese video casi nadie quiere hablar. Y sucede en la calle cuando uno pregunta. ¿Vos esperabas una reacción así? Ahora sí. Ahora es como que aprendiste a conocer los bueyes con que uno hará, ¿no? Inclusive en el operativo por nuestra gente todo, donde me sacan tres personas que aparentemente funcionaban como pato viga, con una especie de seguridad adentro. Ellos me sacaron de la peor manera, no es que me invitaron a salir. Si la persona me dice, te invito a que te retires, y ahí yo hago un caso, no hago caso a lo que ellos me piden, de última que usen la fuerza. En ese momento yo solamente me acerqué y le pregunté al señor qué opinaba sobre el operativo, ni me dejó terminar la pregunta, que me empujó. Cuando me doy la vuelta tenía dos personas detrás mío que me agarraron del brazo, me quisieron sacar el teléfono. Le digo, pero ¿cómo vas a sacar el teléfono? Te vamos a borrar todo lo que tenés del teléfono mío. Y me agarraron del brazo, me estaban llevando hacia la puerta trasera de la escuela en ese momento. Y yo dije, Lito, acá me pegan. Me esperaba lo peor. Me pegan, me sacan el teléfono, me roban. Y en ese momento había efectivos de la policía. Sí, sí, estaban mirando. Estaban, me estaban mirando. Era como una zona liberada, donde no importa lo que te hagan, la policía no se mete. No, no se mete. Porque tiene instrucciones de no meterse. Yo en ese momento le digo, che, escuchame, mirá cómo me están agarrando. Le digo, ¿por qué no intervenir vos? En cualquier lugar, en un baile, si alguien te está agarrando de esa manera, la policía interviene. En la calle, si te están agarrando así, la policía interviene. En ese lugar, estaban de brazos cruzados y me hacían una especie de, así como, no podemos hacer nada. Cuando me tiraron en la calle, cuando me soltaron y se fueron, recién ahí un efectivo se acercó. Me dijo, ¿qué pasó, flaco? Ya está. Dice, ¿de qué me hacen? ¿Qué pasó? Lo que viste, lo que vos viste y no hiciste nada. Eso es lo que pasó. Y de hecho, cualquiera puede pensar que yo fui violento y yo saco el teléfono desde que arranca a filmar. Yo me acerco y digo, che, ¿qué opinás? Y ahí no fui prepotente en ningún momento. Aparte, yo trato de ser buena onda a la hora de preguntarle a alguien. Sí, ¿cómo estás? Che, escuchame, te hago una pregunta. Y ahí, trato, cada vez que primero llego, vos, escuchá, vos, vos sabés, vos estás mal. Yo pregunto, respondés lo que vos quieras. Vamos a censura. Te voy a mostrar este video que vos hiciste referencia a estos chicos recitando, este recitado, digamos, propagandístico del gobierno, hecho por menores de edad, ¿no? Y vamos a lo que dijeron los chicos. Y me gustaría que vos me digas qué sentís y qué pensás con respecto a esto, ¿no? Hace una semana empezaron las clases presenciales acá en la provincia de Formosa y te hablo a vos, padre o madre. Más allá de los cuidados sanitarios que tenés que tener con tus hijos, hay otra cosa de la cual tenés que protegerlos, y es del adoctrinamiento. Te voy a necesitar una especial para mi gobernador. Por ejemplo, en Formosa existen diversos casos donde los estudiantes han sido sometidos a humillaciones por parte de los docentes que terminan siendo más militantes que profesores a la hora de enseñar. Todo con tal de quedar bien frente al tirano de G.D. Frank. La situación está difícil, la gente ya no da más, pero en mi Formosa estoy tranquila, aquí está mi capitán. Perdónen mi fastidio, sé que soy de corta edad, pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad de mi tonto ya se ha de acabar cuando la gente diga a quién es verdad tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán, personas que generen trabajo e igualdad. Y entender que aquí en Formosa la educación es cuestión de Estado y los niños que aquí habitamos somos los únicos privilegiados. Y para ir terminando, queremos agradecer al hombre, al hombre que con amor hizo posible esta obra. Vaya todo nuestro respeto y un fuerte apretón de mano para usted, para usted, Dr. Gilding Frank, y si vos sos docente y estás viendo este video, no tengas miedo de enseñar las cosas correctamente como son ni tampoco bajar de línea a tus estudiantes porque vos no te preparaste para eso. Y no tengas miedo si después va yendo en Fran y te dice víbora, no tengas miedo si le amenaza a tu representante legal diciendo que cuida a sus ovejas y no importa si tu pueblo le aplaude al tirano como pasó en las lomitas. La veo a la rectora de la Santa Teresita. Yo sé que ustedes tienen algunas víboras también entre sus docentes. Porque leo... Usted calme sus ovejas. Calme sus ovejas. A ellas o a ellos. ¿Qué te parece? El gobernador, eso fue en tu pueblo, en Lomita, ¿no? Hablándole a la directora del Colegio Santa Teresita, ¿no? Y diciéndole que sus docentes son víboras. Un fuerte. En un acto público que se está televisando para toda la provincia. Adelante de todos los docentes y adelante de todos los alumnos. De hecho, ese momento fue en el 2019, en junio, cuando fue a inaugurar la avenida. Participó en un acto en el cual, al parecer, le habían llegado información al gobernador de que había profesores del Colegio Santa Teresita que en ese momento todavía no tenían inaugurado la escuela primaria, en la cual el gobierno se había hecho cargo. Entonces, aparentemente, al gobernador no le cayó bien que hubiera opiniones diferentes en un lugar donde él estaba construyendo una escuela. Entonces, fue como, en mi opinión personal, una amenaza. Porque el colegio todavía no se había inaugurado. Empezó la construcción en el 2013, más o menos, final del 2013. Ya habían pasado más de cinco años y todavía no terminaba. Entonces, para mí, fue como una amenaza. Decía, cuida a tus ovejas. Hay víboras allí. Una especie de amenaza. Primero y principal, llamarle víboras en un tono despectivo a alguien que opina diferente. Me pareció repugnante. Y más también al pueblo aplaudiendo. De hecho, yo siempre digo, están amenazando a tu propia gente y vos se lo estás aplaudiendo. Eso fue también lo que generó una cierta desconformidad en mi parte de saber que si en algún momento a mí también me llegan a hacer una amenaza, como de hecho ya las hubo, mi pueblo va a aplaudir a ese que me está amenazando y no ver la forma correctamente como son. En cualquier parte del mundo, eso sería indignante que un gobernador le llame a su propia gente víbora. Y con los menores, por ejemplo, el último video de los que están vestidos de gaucho fue en el 2020. Es importante en una inauguración de la escuela. Por eso el gobernador está desde, ahí se lo puede ver que está desde casa de gobierno y no en el lugar porque era una pandemia. Entonces, también lo que me generó una desconformidad es que los mismos maestros, los maestros que están al fondo están orgullosos. Ellos están ahí como contentos, cumplí mi labor. El gobernador va a preguntar a quién fue el maestro y va a ver a mí. Y en realidad lo que están haciendo es meterse con el futuro de los chicos. Los menores no tienen ni siquiera ni idea o no comprenden realmente lo que es general trabajo e igualdad y como dijo la menor en ese caso, generan trabajo e igualdad. Eso ni siquiera se puede comprobar que haya trabajo e igualdad en la provincia de Formosa donde el oeste hay una proeza extrema en el sector de Ingeniero Juárez, El Potrillo, esos lugares donde... No, pero además claramente la nenita esa está recitando de memoria cosas que para ella es absolutamente incomprensible. Un trabajo detrás, el profesor le escribió, le enseñó... Y le hizo hacer el gesto de la B. Es decir, hay una partidización tan extrema y un abuso, porque a ver, nosotros el concepto de abuso infantil, hoy yo estaba refiriéndome, decimos abuso infantil es algo de molestar sexualmente a un chico, ¿no? O forzarlo a hacer cosas que no corresponden. Pero hay otros conceptos que están vinculados al abuso infantil. Abuso infantil es obligar a un niño a trabajar en beneficio de un mayor cuando el niño no tiene que trabajar. Y abuso infantil es esto, es obligar a un niño a hacer gestos y discursos que no entiende para beneficio de un tercero, ¿no es cierto? Y que, a ver, vos hiciste tres años de una tecnicatura en comunicación. Vos sabés que no podés, si hay un niño que está jugando en una plaza, filmarlo y difundir, ¿no es cierto? Sin permiso de sus padres, ¿no? Porque hay una protección, se lo protege al niño. Bueno, acá nosotros lo estamos reproduciendo porque salió en los medios de comunicación. El niño este fue expuesto por su padre, por su maestro, por el gobierno, así que ya no se le puede evitar, ¿no es cierto?, la difusión. Ahora, esto que lo haya hecho el sistema educativo, ¿no? No, es claramente un abuso. Mi punto de vista es que es un abuso, es un abuso infantil. Y que el gobierno haga abuso infantil me parece una barbaridad, una enormidad. Porque que no me lo comparen con un recitado patriótico del 25 de mayo, bueno, los patriotas nos dieron la libertad y la patria y el sol de mayo, bueno, perfecto. Me podrán decir, el chico no entiende lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Correcto, pero estamos hablando de valores compartidos, de no, no estamos excluyendo a nadie. Ahora, esto donde el niño está identificándose con un sector, ¿no?, y con un mensaje político partidario en un acto público de su escuela, me parece que es claramente un abuso. Exactamente, de hecho, igual los profesores por ahí, parece que es una tarea difícil, pero se puede, se puede. Mi gran ejemplo son mis padres, mis padres son docentes, mi mamá era docente también, bueno, ella falleció, pero era docente también. Mi gran ejemplo es mi papá, mi padre también, Jorge Pesquera se llama, y él le enseña la forma correcta desde cualquier ámbito, lo que sea, tema ya, historia, lo que fuere. Desde allí arranca ya el adoctrinamiento en cuanto a la enseñanza de diferentes temas, por ejemplo, lo que fue el golpe militar, lo que también tiene que ver con otros temas que ahora particularmente no estoy recordando, pero que se enseñan de otras formas que no corresponden o que no se cuentan toda la verdad. Por ejemplo, si uno me dice a mí, por ejemplo, también, donde existe adoctrinamiento, es en el caso que fue un tema bastante tocado en Argentina, es el tema del aborto. Por ejemplo, cuando los profesores o los mismos también referentes iban con un pañuelo de un color, ya estaban generando una cierta forma de adoctrinamiento, porque estaba diciendo que es la forma en que piensa el profesor y es la que debía enseñar al alumno, y a la hora de enseñar diferentes temas sociales o también económicos, existe una cierta bajada de línea, lo cual se está metiendo con las futuras generaciones. Totalmente. Y yo siento que acá en Formosa la educación es tan pero tan baja que las personas a la edad de 14, 15 años son muy pocos los que se involucran con los temas actuales a la hora de hacer preguntas, son muy pocos los jóvenes. En este caso ahora, con las redes sociales, hay muchos que se están involucrando, hay muchos que están teniendo una opinión formada, saben a quién buscar, a quién aprender. Esto de las redes sociales ha facilitado que el adoctrinamiento no sea tan fuerte. O el joven puede recibir una información de los profesores, llega a la casa y puede investigar otra cosa. Pero antes de eso no existía. Y se lo nota en la calle cuando uno hace una pregunta. Cuando uno sale a entrevistar, ya la respuesta de la persona se habla de cómo es la educación, de qué es lo que pasó con su vida, y también cómo piensa también que da un diagnóstico. Hoy, a la hora de hacer preguntas, es bastante mal que le pese a las personas, es bastante dormido a la hora de opinar. Hay algunos que tienen una opinión formada, pero el 60, 70% de la gente que yo entrevisto no tiene idea de lo que pasa en la economía, lo que pasa en la política, lo que pasa en temas judiciales. Quizás son temas complejos, pero en otras provincias le preguntás a un joven de 14, 15 años sobre un tema en particular y tiene una opinión formada. Y hoy quizás el joven no se mete tanto en esos temas, pero porque en la educación ya no existe esa inyección de que el joven sea un poco más investigativo. Quizás también la educación está bastante atrasada. Hoy se sigue enseñando en las escuelas cómo hacer ediciones con Pint, cómo trabajar con Wex, cuando ya el mundo hoy está necesitando personas que hagan desarrollo de software, que sean programadores. Quizás entonces la educación en Formosa está muy, muy atrasada. Y hablando de educación solamente, pero si hablamos de otras cosas también, en el interior no hay agua potable. Sí, sí, eso para empezar. Del momento en que vos entras a una casa de una familia del interior que te dice por favor no tomes el agua de la canilla porque no es potable. Si querés agua para tomar, yo tengo acá agua mineral. Eso es solamente para lavar la ropa y, bueno, esto es increíble. Y figura esa localidad como que tiene agua potable. En fin, la situación de nuestra provincia da para mucho análisis. Te agradezco, Jorge, que nos hayas acompañado. Te agradezco yo por el espacio. Y bueno, me gustaría que podamos encontrar temas en común y momentos donde podamos compartir. Desde ya está hecha la invitación para nuestro espacio. Muchas gracias a vos, a tu equipo y también a la audiencia que estuvo ahí presente.